Un conductor de plataforma vivió momentos de terror al ser perseguido por un pistolero que circulaba en una camioneta pick-up y cuando le dio el alcance le disparó. De acuerdo con la versión del afectado, la persecución se inició sobre la calle Manuel Acuña desde varias cuadras hasta que logró emparejarse y tras insultos para obligarlo a orillarse sacó un arma de fuego. El conductor de plataforma aceleró su auto y entonces le dispararon en varias ocasiones, pero solo una bala impactó el vehículo. El sujeto se me empareja por el lado derecho y me dice que me quite en tono grosero y cuando me hago para asimilar el lado izquierdo, el sujeto saca un arma de fuego y me apunta entonces yo acelero porque me asusté. Y escucho tres disparos. Llegando aquí a la calle 5, me detengo y marcó el 911, me preguntó cómo estuvo la situación y en menos de cinco minutos ya tenía las unidades aquí conmigo. Una vez que solicitó la ayuda de los agentes, se inició el trabajo correspondiente por parte de los elementos periciales mientras que el área era resguardada por policías municipales. A pesar de la persecución y los disparos, no se afectó a otros tatones o conductores. Imágenes de Walter García, edición Antonio Rueda, Adrián Macías, Las Noticias, NMAS.